Poema de Federico García Lorca Elegía a Doña Juana la Loca Amelchor Fernández Almagro Princesa enamorada sin ser correspondida Clavel rojo en un valle profundo y desolado La tumba que te guarda resuma tu tristeza A través de los ojos que ha abierto sobre el mármol Eras una paloma con alma gigantesca Cuyo nido fue sangre del suelo castellano Derramaste tu fuego sobre un cáliz de nieve Y al querer alentarlo tus alas se troncharon Soñabas que tu amor fuera como el infante Que te sigue sumiso recogiendo tu manto Y en vez de flores, versos y collares de perlas Te dio la muerte rosas marchitas en un ramo Tenías en el pecho la formidable aurora De Isabel de Segura me libea Tu canto como alondra que mira quebrarse el horizonte Se torna de repente monótono y amargo Y tu grito estremece los cimientos de Burgos Y oprime la salmodia del coro cartujano Y choca con los ecos de las lentas campanas Perdiéndose en la sombra Tembloroso y rasgado Tenías la pasión que da el cielo de España La pasión del puñal, de la ojera y el llanto Oh princesa divina de crepúsculo rojo Con la rueca de hierro y de acero Lo hilado Nunca tuviste el nido ni el madrigal doliente Ni el laud juglaresco que soyosa lejano Tu juglar fue un mancebo con escamas de plata Y un eco de trompeta su acento enamorado Y sin embargo estabas para el amor formada Hecha para el suspiro y el mimo y el desmayo Para llorar tristeza sobre el pecho querido Deshojando una rosa de olor entre los labios Para mirar la luna abordada sobre el río Y sentir la nostalgia que en sí lleva el rebaño Y mirar los eternos jardines de la sombra Oh princesa morena que duermes bajo el mármol ¿Tienes los ojos negros abiertos a la luz? ¿O se enredan serpientes a tus senos exhaustos? ¿Dónde fueron tus besos lanzados a los vientos? ¿Dónde fue la tristeza de tu amor desgraciado? En el cofre de plomo dentro de tu esqueleto Tendrás el corazón partido en mil pedazos Y Granada te guarda como santa reliquia Oh princesa morena que duermes bajo el mármol Eloisa y Julieta fueron dos margaritas Pero tú fuiste un rojo clavel ensangrentado Que vino de la tierra dorada de Castilla A dormir entre nieve y ciprerales castos Granada era tu lecho de muerte, doña Juana Granada era tu lecho de muerte, doña Juana La de las torres viejas y del jardín callado La de la yedra muerta sobre los muros rojos La de la niebla azul y el arrayán romántico Princesa enamorada y mal correspondida Clavel rojo en un valle profundo y desolado La tumba que te guarda resuma tu tristeza A través de los ojos que ha abierto sobre el mármol Poema declamado por Alicia Almeida Di luz La tumba que te guarda resuma tu tristeza La tumba que te guarda resuma tu tristeza Gracias por ver el video.